saludos amigos de la revista de medicina y salud pública hoy estamos desde el centro médico en unas oficinas para poder conversar con el doctor israel ayala quien es el director médico de asem es un médico que durante muchos años ha visto y manejado muchísimas enfermedades y traumas aquí desde este el primer centro terciario y único en puerto rico y el caribe y hablamos sobre lo que significa para él y para esta institución el que puedan haber muchos casos de coronavirus en puerto rico es sobre mi atuendo pues estoy con mascarilla porque soy paciente de asma y también estamos haciendo esta entrevista utilizando la tecnología para mantener esa distancia de seis pies entre esta servidora y el médico así que vamos a ver lo que nos dice sobre todo la importancia de que se mantengan bajos esos casos por distintas razones principalmente para que los médicos no tengan que decidir entre quién vive y quién no al implementarse en lo que se conoce como el triage militar escuchemos ha habido muchas críticas desde el punto de vista de manejo verdad de este tema en términos de salud pública usted cree que se está haciendo lo correcto según su experiencia y su conocimiento desde mi punto de vista lo que ha hecho el gobierno con el toque de queda y la suspensión de las escuelas y los trabajos no esenciales ha sido exitoso porque la cantidad de pacientes te puedo hablar por el centro médico de puerto rico ha ido disminuyendo desde que eso se estableció así que nosotros estamos recibiendo menos pacientes y eso es parte particularmente lo que queremos los los profesionales de la salud que la curva se aplane para atender los pacientes en un tiempo razonable cuando usted dice que la curva se aplane yo sé que eso es un término epidemiológico pero el público quizás no entienda que eso si muy buena pregunta todos los sistemas de salud del mundo tienen una capacidad para atender pacientes tienen una capacidad para atender pacientes y no estamos preparados ni nosotros ni china ni italia ni españa ni estados unidos alemania francia estamos hablando de países poderosos que son verdad los países que sean líderes del mundo ningún sistema de salud del mundo tiene la capacidad de atender volúmenes en periodos de tiempo corto te voy a dar un ejemplo por ejemplo si yo en una enfermedad x tengo cinco mil enfermos en nueve o diez meses probablemente el sistema de salud lo maneja muy bien pero esos cinco o seis mil enfermos se presentan en cuatro días para colapsar el sistema que fue lo que pasó en italia y en españa y entonces ellos muy tarde desde mi punto de vista establecieron las normas que nosotros establecimos un poco más temprano es importante que hay que evitar esas enfermedades en masa precisamente también para proteger a los trabajadores de la salud claro porque como te comentaba hace unos minutos esta enfermedad este la gravedad de la enfermedad no es tanto como la velocidad con que se transmite o sea es altamente infeccioso por lo tanto se enferman muchos pacientes a la vez y esos muchos pacientes van a buscar servicios médicos y colapsan los sistemas entonces cuando colapsa el sistema entonces se entra en el triage de a quién vamos a atender y a quién no o sea se tiene que decidir a quién se atiende y a quién eso se está eso se está viendo y se vio en italia significa que tienen que decidir indirectamente a quién tiene más posibilidades de vivir o de morir claro porque se estable se cambia de un triage civil a un triage militar en el triage civil siempre se atiende el paciente más grave y se ve al más joven y más fuerte después en el caso del triage militar es al revés se va a atender primeramente el que tiene posibilidad de salir del tratamiento así que si usted tiene una persona de 85 años que necesita un ventilador y a su vez tiene un joven de 40 que necesita el ventilador probablemente se lograrán al joven porque el viejo aunque lo ponga en el ventilador probablemente no tenga prognosis y muchos jóvenes piensan precisamente que esto no es algo serio porque ellos están inmunes bueno no es que estén inmunes están más protegidos estadísticamente si usted tiene 40 años o menos la estadística que se han recopilado en el mundo entero es que probablemente usted se colonice con el virus y ni se entere o si le dan síntomas sean mínimos pero eso no significa que si usted tiene una enfermedad preexistente o comórbida como se dice en términos médicos digamos que usted tiene alguna enfermedad que lo inmunocompromete o usted está inmunosuprimido porque está recibiendo medicamentos para una enfermedad como cáncer o usted tiene un problema de leucemia o usted tiene enfermedad crónica pulmonar no importa si tiene 25 años se va a comportar como si tuviera 80 eso ha sido todo desde el centro médico en cobertura especial sobre el coronavirus en puerto rico les informo Mayra Acelero y y y y y y y y